¡Muy buenos días! ¡Feliz Inicio de Semana! ¡Aquí vamos! ¡Cuatro días más! ¡Ya va! ¡Soy grabando! ¡No puedo mirar aquí! ¡Me vine al espejo! ¡Todo bueno! ¡Vamos ya! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a mi canal! Los desastres de Anaís Intenté grabar fuera, pero... Había un porrón de gente en el supermercado Y después estaba intentando hacer la encuesta de la... De Google... Opinion Rewards Y se me vuelve a mover, así que... Menos mal que me está funcionando Así que... Bueno... Espero que estéis todos y todas bien... Y aquí... Vamos... Ayer dije yo... Mira, voy a descansar... Así no... Así tengo la cabeza... A lo mejor... No lo cojones... No sirve de nada... No sirve de nada... Sigo con la cabeza ida... Así que no... No toco... No... No sirve de nada... Fielgadiz nada más... Dos barras artesanas a 98 centavos... Eh... Compré esas... Ultra con alas... Noche... A un euro quince... Son diez... Toca... Tenía arroz... Pero dije mira... Compro más... Un kilo de arroz... A un euro cincuenta y cuatro... Me he gastado de más... Tener arroz... Arroz vaporizado... Porque es el único que se hace... Básicamente lo he intentado... Y es el que más gusta en casa... Lo he intentado de todas las maneras... Y... No lo sé... No lo sé... La verdad... Es el arroz que se hace... Y mi opción era... Arroz con albúndigas... Albúndigas con arroz... O... Arroz con pollo... Para la cena... Voy a salvarme hoy... Y para variar... Tengo obras en el edificio... No... No... No me libro de ellas... Es un... Digo... Desde que terminó... Lo de la... Lo de la... Pandemia... Mi confinamiento... Todo obras... Bueno... Yo... Causé obras... Causamos obras también... En otro lado... Pero... Tres años seguidos... Ya... Que si no es una cosa... Es otra... Me estoy cansada... Tanta obra... Tanta obra... Tanta obra... A sodio... A muerte... Bueno... Eh... Estaba hablando de que mi opción era... Con... Albondigas... Con arroz... O arroz... Con pollo... Con arroz amarillo... Con pollo... Entonces... Fui a mirar... La carne picada... Y... 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 La verdad es que medio kilo... Me valía... Lo mismo... Que un pollo pequeño... Y... Y... Venía... Carne... Que no... No era de carnicería... La carne... Entonces... Compré un pollito pequeño... A... 325... El kilo... Eh... Un kilo... 400... 456... Me valía... Lo mismo... Un pollo... Que medio kilo de carne picada... Y este es un kilo 400... Lo puedo cortar pequeñito... Quedará rico... Y... Seguro que gusta más en casa que... Que las albondigas... Que... A mi abuela por ejemplo... No le gusta... Un pimiento rojo... A 2,88... No es grande... 69 céntimos... Eh... Que más... Una bandeja... De higo negro... Tiene buena pinta... A ver que tal está... Porque dicen... Me acuerdo que... No están midiendo los higos... Eh... Como siempre... Que no saben... Igual que siempre... A ver si esto es ya... Más entrada... A la temporada... Ya... Casi pasada... Le... Le... No por cierto... Tengo que deciros... Una cosa de que pedí... Que pedí... Madre mía... Bueno... Esperemos que estén... Como a ella le gusta... Higo negro... 3,95... El kilo está más barato... Que otros años... No sé si es porque no saben igual... O porque ha salido mucho... Unas sobras... Un euro 64... 415 gramos... Suficientes... Pues higos... Que a mi me gustan los higos secos... Los de navidad... También le compré... Uy... Se me aplasta un poco... La leche pascual... Sin lactosa... Semidesnatada... A un euro... Cuarenta y tres... Eh... Que podía haber comprado... Ni el... Carrefour... Bueno... Las lechugas... Que ahora vienen... Feitas... Y pequeñas... Pues... Lechugarriza... De artejo... De chamín... A 69... Y... 9 céntimos... Miren... Más pequeñas... Y... Envasado... El 1 del 10... Que por cierto... Envasado ayer... O sea que... Ya estamos en octubre... Eh... Estoy... A ver... Empezar los cumpleaños... A mi familia... A vosotras se dedica... Por ejemplo... Va a ser por... Tu cumpleaños... El 8... Así... Felicidades... Mira... Ya te felicito... Antes... Antes de que se me olvide... Así que... Felicidades... Es... Me decís... Más o menos... Sé que a finales de mes... Es... Amparo... Y... No creo que... No sé si hay algo más... Si hay algo más... Me decís... Y... Lo decimos... Así que... Felicidades... Bueno... Eh... 69 céntimos... Unas cebollas... 3 cebollas... 1,25€... 475 gramos... A 59 céntimos... Y... Tomate bola... Que por cierto... El tomate... Bueno... El tomate bola... A 59... Estaba muy bien... De precio... 20 céntimos... Más barato... Que en el... Carrefour... 480 gramos... A 76 céntimos... Que por cierto... El tomate bola... Estuve pensando... El señor... Andaluz... Eh... Y si no era... Andaluz... Y si era extranjero... A lo mejor... Vivió en Andalucía... Y se movió... Hacia el norte... Eh... Por turismo... Por lo que sea... Y... Enveces... Querer decirme... Botijo... Me decir... Eh... Decirme... Salmorejo... Me decía... Botijo... A lo mejor... Quería tomate... Para Salmorejo... Para... O para... 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 Pacho... Yo ahí lo dejo... Es que... Estoy intentando encontrarle... Razón de ser al... Al... Tomate botijo... La verdad... Eh... Y me decía... Al botijo... Botijo... Y yo... Y yo... A ver... Yo lo conozco... En toda la vida... El bola... Como bola... Está ensalada... Está el pera... Está... El rama... Eh... Está... El rosado... Está el azul... Está el cheroqui... El corazón de buey... Eh... Está el negro... Kumato... El negro de Santiago... Entonces... Tomate... Eh... Tomate cherry... O... A lo mejor mismo... Tomate canijo... No sé... Canijo... Y... Yo creo que a lo mejor quería hacer... Eh... Salmorejo... Y le salió botijo... Tomate botijo... Jejeje... Eh... Igualmente no le va a poder ayudar... Porque yo no... No es que me guste... El... El salmorejo... Ni el... Ni el gazpacho... Entonces... No sé cuál tomate es el mejor... Yo supongo que el más sabroso es el mejor... Y el más blandito y jugoso así... Pero que no... Que esté tierno... Pero que no esté pasado... Digo... No sé... Me decía... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Estas son dos bandejas... Eh... 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 Dos bandejas de chuleta de aguja de cerdo... Que están de oferta... 5,29... Ah... 410 gramos... Y este... 425... 2,25... 2,17... Esto puede que sean... 3... Creo... 3 pequeñas... O 2... No sé... No sé... Y... Eh... Bueno... 4 o 5... Así que... Chuleta de aguja... Para comer... Chuleta de aguja... Con... Con... Lechuga... Tomates... Y para hacer el arroz... Con pollo... Eh... Tollitas humedas íntimas... A... 1,30... Y a ver dónde tengo la... Más compito una Coca-Cola... Ok... Una Pepsi 0... 1,69... 2,75... Y por último... De esta compra... Compré a... Una cabeza de ajos... Que por cierto... Ha subido de precio el ajo... A pesar de no tener IVA... Ha subido de 46 céntimos... A 48... Este es el ajo elefante... El spring blanco... Ah... Si... El spring blanco... Si... El otro... El morado... Está 56 céntimos... Ha subido más... No sé si es por... El tiempo... Bueno... Ahora es tiempo... Tiempo más o menos... De siembra de ajo... Así que a lo mejor... Es que ya son los... Últimos... No sé... El faltará un poquito de ajo... Yo que sé... No... No le pillo... Ajo en la veguilla... De donde son... Origen España... No dice... Lo iba a decir aquí... Pero... Las... Cuenca... Y cuenca... Son ajo de cuenca... Y... Ya está... Ya tengo todo presentado... Ya tengo el vídeo guardado... Así que... No hay ningún problema... De que... De que se pierda... Se dañe el archivo... Eh... Bueno... Eh... Deciros... Mmm... El... La noche del miércoles... Al jueves... A la una... Más o menos... A la una de... La mañana... De la noche... Mala madrugada... Mejor dicho... Eh... Pedimos una cosa... A una ortopedia... Y se supone que... En el momento en que... Ponía de 24 a 48 horas... El envío... Eh... Desastre... Yo pensé... Bueno... Más o menos... Lo enviaran el jueves... El jueves por la mañana... Cogerán el pedido... Y lo... Enviarán... Entonces... Yo pensaba... Llegará el viernes... O el sábado... Ni un solo movimiento... De la página web... Nada... No llegaba... Ni... Mensaje de la... De la paquetería... Ni nada... Y... Llamé... Y sólo atienden... De lunes... A jueves... Y los viernes... Mañana y tarde... Y los viernes... Por la mañana... Y... Bueno... Llamo... Hoy... Lunes por la mañana... Eh... Y me dicen... Que el pedido fue enviado el viernes... O sea que tendría que llegar... Hoy lunes... Pero que... Iban a hablar con la... Empresas de paquetería... Creo que debe ser que pillamos... Un... Un... Un fin de semana largo... A veces en fin de semana... Pasan esas cosas... Y... Bueno... Después quedaron en llamarme... Llamaron a otro número de teléfono... El de mi hermano... Que... Había puesto el... Su número de teléfono... Y... Le dijeron que viene mañana... Mi madre está de morros... Y... Porque ya... Ella ya lo esperaba... Era una silla... Para ayudarla en el baño... No... Taburetes... No una silla... Y... Y... Ella ya... Se hacía con ella... Ya... Ya se veía con ella... Y... Bueno... Pues ahora... Pues a esperar... Y... Me dice... No... Ya... Vamos a ver... Porque la adelanten... Que no sé qué... Que no puede ser... Que tenía que estar ya aquí... O... Como muy tarde hoy... Que ya me veía con ella hoy... Y... Y... Bueno... Eh... Le dije... Mira... Aunque la manden hoy... Va a llegar mañana... O sea... Aunque la manden hoy por urgente... Va a llegar mañana... Compramos en... Que era el todo... Como Biclinic... Eh... Por ahí... Pero es súper difícil... Hablar con ellos... Por ejemplo... Y llamaban por teléfono... Y me daban las opciones... Pulse 1... Pulse 2... Pulse 3... Pulse 4... Y... Pulsaba que era... Me decía... Puede usted mandar un email... Y le contestaremos en el plazo de 48 horas... Lo que hice fue... Y... Pille... 1... 2... 3... 4... A ver... En cual me contestaba... Eh... Una telefonista... Una operadora... Y era en el 4... Justo en el que decía... Si necesitaba ayuda para comprar algún artículo... Y bueno... Pues... Un poquito de... Un poquito de morro... Porque también... Yo creo que los apuramos un poco con... Con la llamada... Porque madre mía... Eh... Aparte de eso... Ya habéis visto en las noticias... No voy a decir nada... De lo de Murcia... Sino que... Como es posible que no tuviesen... Estuviesen abiertos... Sin licencia... Y... Que no... Nadie lo cerrase... No fuese la policía local... O quien fuese... A cerrar ese local... A presentarlo... Porque seguramente... Se lo ve... Normalmente... Las noches de fiestas... Suelen haber... Policía cerca de las zonas... De las... De las discotecas... Por lo de las peleas... Y esas cosas... Suelen haber... Entonces... Un poquito de... Negligencia... Por unas cuantas partes... Así que... Es una desgracia... La verdad... Debe ser horrible... De ser... De ser... Las cosas más horribles... Que le puede pasar a una persona... Eh... Partando eso... Eh... Vi una noticia... En... Internet... Internet... En la televisión... Por una vez que escuché una noticia... En la televisión... Que a lo mejor... Nos interesa... Eh... Sobre las compras... Y el supermercado... No hablo del aceite de oliva... El aceite de oliva... Dentro de poco... No sé si empezarán a recoger la... Aceituna... Y no sé... A ver... Cómo... Cómo queda la cosa... Si baja o sube... Que por cierto... En el aceite suave... Ya voy por la mitad... En el de... Ingrigen extra... Tengo un pelín más... Y... Me da pena... Me da pena... Me da pena ver bajar... En la... En la... En la garrafa... Bueno... Pero... Lo que os iba a contar... Sobre la noticia que escuché... Y es que posiblemente declara las navidades... Debido al auge de los precios... A que la gente esté comprando menos... Que se esté contrayendo eso de... La demanda... Que la gente está mirando mucho... Que la gente está... Yendo a varios supermercados... Eh... Que está mirando las ofertas... Que... Esas cosas... Entonces... Prevén... Eh... Los expertos en el... En el tema... Que haya una guerra de precios en Navidad... Así que... Ojalá... Porque ya de... De por sí... Tenemos lo de la inflación... Ya de por sí... En Navidades sube los precios... Una guerra de precios... Una guerra de precios... No se viene bien... La verdad... Yo... A mí me vendría bien... Esa la única guerra... Que yo estoy dispuesta... A asistir a una guerra de precios... En los supermercados... Yo pico de aquí y de allá... Jeje... Y ya está... Y... Bueno... Hoy... Me toca la lección... Ah... Me toca la lección... Así que bueno... Eh... Ya os dejo... Os dejo... Sin mi... Penitencia diaria... Jeje... Es broma... Eh... Así que... Si os ha gustado el vídeo... Dadle a like... Suscribíos... Dadle a la campanita... Compartir... Comentar... Que me hacéis un gran favor... Si... Si comentáis... Ya de por sí... Dadle al like... Y si queréis... Compartir el canal... Que... Tenemos que llegar al objetivo... Los 750... Creo que se va a quedar por el camino... Llegaremos... Ojalá... Todo... Toda la madera del universo... A 700... Hay una vida arriba ese día... Pero no pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Ya por ejemplo... Yo... Podría activar el superfans... El supergracias... Ese que... El de donativos... Pero eso es una mierda... Eso es una mierda... Eso es una mierda... Y no es porque... Youtube... Se quede un 30%... De... De lo que se done... Ni nada... Sino... Que... Que se supone... Que debería ser suficiente... De lo que se llame... Con Youtube... O lo que fuese... Que ya... Hay youtubers... Que por ejemplo... Hacen directos... Y si la persona no... No paga... No... No cobra... No paga peajes... Para tener un comentario destacado... No te leen... Eso es una putada... Una real putada... Yo lo odio... Así que fuera... Vale... No lo voy a activar... Jamás... Ehhh... Y si en algún momento Youtube lo pone obligatorio... Os lo digo... No... Que no... Que no... Que no tengo que ningún botón raro... Del que haya que meter en el oro... Youtube... Ya... Ya se paga internet... Y todas esas cosas... Ya es suficiente... Así que... Es... Bueno... Que os deseo todo... Todo y todo lo mejor... La... Mayor felicidad... A todos... La mejor salud del mundo... A todos vosotros... Y a vuestros seres queridos... Y creo que están un poco torcidas las gafas hoy... A ver... Quizás esté torcida yo... No sé... Bueno... Ehhh... Que os deseo todo... Todo y todo lo mejor... Que nos vemos mañana... Que hablamos en comentarios... Así que... Hasta mañana... Un besazo... Que se os quiere... ¡Gracias! doch... ¡Gracias!